Hola, bienvenidos a Agenda FNA. Este fin de semana el Fondo Nacional del Ahorro realizará a nivel nacional la Brigada de Recuperación de Cartera que busca que los deudores morosos con la entidad se pongan al día. Oportunidades y alternativas para que puedan normalizar su crédito y poder continuar cumpliendo el sueño de su vida que es tener en su casa propia. El FNA llevó a cabo la Feria de los Sueños de Vivienda para que los colombianos en el exterior puedan acceder a una vivienda en nuestro país. En esta oportunidad los connacionales en Chile y Perú fueron los beneficiados. El gerente del programa Colombianos en el exterior del Fondo Nacional del Ahorro habló de las facilidades que tienen los connacionales que residen en otro país para acceder a una vivienda en Colombia. Ve a Visión de Fondo en el programa Las Mañanas con Uno. Allí encontrará todos los tips que le servirán para su bolsillo y la actualidad del Fondo Nacional del Ahorro, por supuesto, en el Canal Uno. Ve a Economía de Fondo de lunes a viernes a las 10 y 15 de la noche por el Canal Uno. Allí encontrará todos los tips de finanzas que le servirán para su día a día. Para conocer más acerca de la gestión del Fondo Nacional del Ahorro ingrese a nuestra página de internet www.fna.gov.co y siga nuestras redes sociales. También se pueden comunicar a la línea nacional 018-052-7070 o en Bogotá 307-7070. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Agenda FNA.